Nos llegó un video de unos novios que viven en la quinta región. Ellos son Diego y Valentina, una pareja de jóvenes enamorados que sueñan profundamente con casarse. Hola Panchito, yo soy Diego y es mi polora Valentina. Pololeamos como de los 15 años y ya queremos dar el gran paso, pero lamentablemente los abuelos de Valentina y mis papás nos quieren ver juntos. Tanto gusto de conocerlos. Pero son tan chiquititos los dos y se quieren casar. ¿Y por qué se quieren casar? Bueno, porque nosotros tenemos una hija en común, de 6 años, Antonia. ¿De 6 años? Sí, fuimos papás a los 16, 15 años. ¿Cuántos años tienen ustedes? Tengo 22. Yo 21. O sea que son bien primaturos los dos, ¿ah? Sí, de chiquititos estamos... Empezaron a hacer las tareas, no solamente en el colegio. No, de antes, de antes. ¿Ella fue tu primer amor? Sí, mi primer amor y el único hasta el momento. ¿Él fue tu primer amor? Mi primer amor. Ahora, si ustedes nos llamaron a nosotros, ¿es porque el panorama no es muy favorable? No. La familia de ella no me quiere que no me case con ella y yo con mi familia, con mi papá no me hablo, porque tuvimos conflictos de interés, porque teníamos un negocio juntos. Yo igual quiero tenerlo presente porque al final era el papá que me crió. ¿Y quién es esa familia que se opone a tu matrimonio? Mis abuelos. Ellos me criaron a mí. Valentina y su hermana fueron abandonadas por sus padres. Ellos eran muy maduros para su edad y optaron por separarse. El padre de Valentina rehizo su vida, mientras que la madre comenzó a rodearse de fiestas y excesos. Ambas fueron criadas por sus abuelos, a quienes Valentina considera a sus padres. El problema es que a sus abuelos nunca les ha gustado Diego, el novio de Valentina. Le han dicho que es poca cosa, que a diferencia de ella, no tiene estudios secundarios y que no cuenta con nada para ofrecerle. Esta novia sufre por el rechazo de su abuelo. Sabe que si se casa, él no irá a su matrimonio. No acepta mucho. ¿Por qué? No acepta mucho. No, pues no llores. Tranquila. Aquí vamos a estar con ustedes. Sí, sí, sí. Sí, tranquila. Te voy a ayudar, no llores. Hola, papi. ¿Sí? ¿Estás ocupado? No, me estoy ocupando, dime. Para evitar que el abuelo de Valentina se enoje desde el primer momento al ver a Diego, éste se bajará del auto y simulará que habla por celular metros más allá. Se acercará a él en unos minutos. Pero creo que pasa, no tanto misterio, me da miedo la cuestión ya. Lo que pasa es que el Diego me pidió matrimonio. ¿Cómo este cabrón te viene a pedir matrimonio? Si no tiene nada que ofrecerte, pues vale. El Diego no tiene nada, no tiene profesión, no tiene ni una cuestión. Este cabrón está llenado de puras ilusiones, de puros castillos de arena. Quizás qué cosa te está ofreciendo, diciéndote, no, es que los vamos a casar, que aquí y allá. Vaya a cometer un error garrafal. Y si veinte años más me caso y no te tengo aquí. Oye, pero ¿quién tiene que comprar la vida? No me estoy argumentando porque en el fondo me está diciendo mañana te podís morir. Lo que sí me dolría en el alma que amarrara y jurídicamente algún día vaya a entender estos conceptos. Una relación que con papel o sin papel tú la vayas a llevar igual. Si tú lo haces igual, yo en el momento decidiré si iré o no iré a este. Yo creo que ustedes no están en condiciones de enfrentar ningún tipo de gasto. Te vuelvo a repetir y te lo digo delante de él. Yo creo que él es un tipo inmaduro. No puedo, ¿me entendí? Pero es que yo no quiero que tú te entrees alterado después a trabajar porque te sube el azúcar. No, si ya el azúcar ya me subió ya. Porque me parece, me parece. Si es porque estáis pensando que te querís casar porque yo mañana me puedo morir, mañana me puedo morir. Pero ¿sabes cuál? Me voy a morir, de pena me voy a morir. Ya, que no quiero que te pase algo después. Bueno, entonces si no querís que me pase algo, hazme caso de lo que yo te estoy pidiendo ahora. Por favor, haz un acto de madurez alguna vez, ¿cómo? Y haz una cosa como corresponde. ¿Cómo se te ocurre ofrecerle esa agua a alguien que no tenís nada? ¿Tanto le molesta que no tenga nada? Me molesta porque le ofrecís huevazo. ¿Pero yo puedo construir las cosas con su hija o...? No, ¿contruir con qué? Pero si tengo dos brazos, dos piernas... Sí, dos piernas. Y pero no tenís mente. Te creí apispado pero soy aguevonado. Construye primero y ahí ofrece. Construye. ¿Entonces qué? ¿Espera que me compre una casa y te pida cuando te ponen su hija? Es cagado, o sea, ¿ves? Esa es la personalidad de tu papá. Soy un tozudo, porciado. Así, ¿ves? Lo mismo, lo mismo gesto de tu madre. Pero si, lo único que le dije es que espera que tenga una casa, que me case. Yo creo que estoy tranquila. Estoy tranquila. Yo creo que estoy tranquila y que me hagáis caso. Pero yo voy a estar tranquila si yo voy a decir que tú estás bien porque a alguien me importa más tu salud. Yo sabía que todo no iba a funcionar. ¿Quién está allá? Ni siquiera se despidió de mí, hijo, Diego. Ya no sé si me quiero casar, por... ¿Por qué, mi amor? ¿Y si me pasa algo por esta rabia? Que sea, pues, enfermo, por culpa mía. Yo me muero si me pasa algo. Tú me decías que hace seis meses estás trabajando en Uber. ¿Y antes qué trabajo tenías? Antes yo trabajaba con mi papá, vendíamos material eléctrico. ¿Y en esta empresa estaba a nombre de quién? Mía. Completamente mía. Tuya. Como todo estaba a nombre de Diego, pues él había armado la empresa, su padre le pidió que traspasara los bienes a su madre. Este joven relata que su padre le hizo creer que si lo hacía, todo iba a mejorar, incluida la mala relación de ellos. Pero eso nunca pasó, ya que su padre no le volvió a hablar. Y además, dejó a Diego fuera del negocio que él mismo armó. ¿Nunca más te volviste a hablar con él? No, nunca más. Desde ese día que no hablo con él. ¿Por qué te gustaría recomponer la relación, invitarlo al matrimonio? Igual es mi papá, no quiero que se pierda algo importante. Yo creo que para cualquier padre que un hijo se le case es importante. Perdona, perdona, te culo, ¿no? Demasiado aquí. ¿Cómo estás? Preparando para haber muerto. ¿Y usted quién sería? La hermana. ¿Pilar? Sí. La hermana de Valentina. Ah, este era el olor que había, el aroma tan rico. La boloñesa. La boloñesa. ¿Y estas colaciones son para quién? Eh, para el que yo estoy vendiendo en el curso, en el colegio de mi hija. Ay, perdón. ¿Esto de vender colaciones, de cuándo nace? Eh, apenas yo terminé mi carrera. ¿Ya? Me tuve que poner a ingeniarme las para ganar algo y ayudar a Diego, porque no nos alcanza. Además, para juntar para el matrimonio. ¿Y por qué no trabajar en algo relacionado a tu carrera técnico en enfermería? Bueno, yo mi carrera técnico en enfermería la elegí de un día para otro. ¿Y por qué? Era más como para darle como la satisfacción a mi abuelo de estudiar algo. ¿Pilar, qué dices tú? Mi hermana yo la veo bastante ilusionada con su matrimonio. Hace rato que se quiere casar, pero mi abuelo no quiere nada. Absolutamente nada. Estamos súper nerviosas. Y como conocemos el carácter de mi abuelo, nos va a miedo que quede la embarra. ¿Y tu mamá? ¿Cuál es la historia de tu mamá? Mi mamá siempre ha vivido una vida loca. De hecho, ella cuando trató de hacerse cargo a mi hermana, la abandonó. A mi hermana la buscaban en todas partes y no la encontraban. La buscaron hasta la morgue. Y nunca sabía hacerse responsable de sus hijos. ¿Pero tiene algún tipo de problema tu mamá? Consume y prueba. Por eso mi hermana está conmigo acá, porque se aburrió de eso. Ella tenía que estarla cuidando. ¿Tú vivías con tu mamá? Sí. Y la verdad, todos los días pasaba algo. Siempre tenía peleas con ella por lo mismo, porque a mí no me gusta que consuma cosas. Un pésimo ejemplo. Y tú como hermana mayor te quisiste hacer responsable de tu hermana chica y te la trajiste a vivir acá. Aunque no alcanzara, va a comer los tres. No importa, hacíamos el plato para los cuatro, pero mi hermana tenía que estar acá porque yo no quería que ella viviera eso. Yo imagino que independiente de como sea, la mamá de ustedes le tienen un cariño o no. Como sea, sí. Y al final es nuestra mamá, nadie nos quita eso. ¿La van a invitar al matrimonio? Sí. ¿Te gustaría que tu mamá fuera al matrimonio? Que mi mamá sí. ¿Por qué no la llamas? ¿Aló? ¿Aló mamá? Hola. Oye, te tengo una buena y una mala noticia. Ya, me voy a casar este sábado. Esa es la buena. Me voy a casar este sábado. Sí, mamá. Sí, mamá. ¿Cómo te voy a casar este sábado? Sí, mamá, me voy a casar este sábado. ¿Y por qué? Porque nos amamos. Nos amamos con la Valentina y hicimos dar el paso al tiro ahora. Tú vayas a ir igual. ¿Y te voy a contestar al tiro? Al tiro. Entonces, ¿vayas a ir o no? Sí. ¿Sí? ¿Voy con mi mamá? Sí, pues con tu mamá. Te amo mucho, gracias por acompañarme. Ya, hijo. Ya. Gracias. Chao, chao. 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 Yo nunca me seguí a estar acá porque mi vestido yo lo quería arrendar. ¿En serio? Sí. Porque no me voy a alcanzar para comprarme un... Ahora, yo te lo planteé cuando fui a encontrarme contigo por primera vez. Si hay tantos problemas, si la economía está tan ajustada, ¿por qué casarse? Porque nos amamos. Es un esfuerzo que se va a tener que hacer para que Diosito nos dé su bendición y por fin mi vida, pase algo bonito en mi vida. ¿Cómo te gustan los vestidos? ¿Así como sirena o como princesa? ¿Como sirena o como princesa? ¿Como este? Este está bonito, ¿ah? Probarse ese entonces. Adelante. ¿Qué significa Valentina en tu vida? Mi hermana es como mi mamá, porque ella me ha criado todo, ella me ha enseñado todo lo que soy ahora. Ella es como un ejemplo así, cual es forzada que sigue. Vale, frente a todos los problemas, frente a todos los dolores y que hoy no están las mujeres que a ti te hubiese gustado que estén acá, está tu otra familia. Tú has sido una mamá para la Pili y tu hermana querida hoy día va a ser la primera en verte con este vestido a la cuenta de uno, de dos y tres. No, 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 no. No, yo me saco a mí. Siempre voy a estar para aquí. No, no. No, 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 no. ¿Qué? 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 ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Muy bien. ¿Cómo se ve? Se ve bonito el muchacho, ¿no? ¿Te hubiese gustado que tu papá estuviera acá acompañándote? Sí, porque me hubiera gustado que me hubiera visto así como... de tostas. Mi mamá, mi mamá sobre todo, me da pena por mi mamá más que mi papá. Porque yo igual con mi mamá, yo compartí harto momento. Y que se tenga que alejar de mí por mi papá igual es complicado. Difícil. A partir de ahora tienen que empezar a pasar cosas buenas en la vida de ustedes. El camino no va a estar exento de problemas. No. Pero lo más importante es que ustedes dos se mantengan firmes. Así que a darle con todo nomás, compañero. Gracias. ¡Panchito! Hola. Señoritas, ustedes son las mini clientas. ¿Y este spa tiene de todo? Sí. ¿Y esto, Vale, lo hiciste tú? Sí. Este es mi emprendimiento. Llegó el momento en que Vale va a invitar a su madre a asistir a su matrimonio. Ahora, es una situación bastante difícil porque a pesar de que ellas me han contado y me han confesado los problemas de adicción que tiene su mamá, no es un tema que uno pueda llegar y hablarlo de buenas a primeras y sin el tino necesario. ¿Cómo están? Ahí está. Ahí está. Oye, está. Te quiero amantar. ¿Qué pasó? ¿Estás embarazada? Me voy a casar. En tres días más. ¡Ah! Ya, yo creo que yo tengo que bajarme. Sí. Vamos. Vamos. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué gusto de conocerla. Pancho Saavedra, mucho gusto. ¿Podemos entrar a conversar un segundo? Sí, claro. Vamos, chiquillo. ¿Qué piensas de que tu hija se vaya a casar? Bueno, igual es un poco difícil. Creo que le tocó madurar mucho más adelantado que cualquier otra niña y más que nada por culpa mía, en realidad, porque yo igual fui mamá muy joven y uno comete errores. Y salen perjudicados ellos, los niños, los hijos. ¿Te duele no estar con ellas hoy día? Me ha dolido toda la vida. Y me va a doler siempre. Su mayor preocupación era esto, a pesar de todo. Si tú vas a estar bien, el papi va a estar tranquilo. Sí, sí. Yo lo espero que ellos me perdonen. Pero fue una cosa que se me dio. Se me fue de la mano. Y si necesité con la oportunidad de que me ayuden, yo se los agradezco y se los acepto. ¿Tú serías capaz de poder rehabilitarte? Sí. ¿Tú entrarías algún lugar por amor a tus hijos para rehabilitarte? Sí. ¿Para después poder salir con la frente en alto y hacer una vida como cualquier ser humano? Sí. ¿La esperamos en el matrimonio? Sí. ¿Malaida? Sí. Porque creo que voy ahí. Sí. El día más importante de tu vida. Y si vistas y felices tú, obvio que sí. Muy cómodo, mire. No te escabulles y no sientas vergüenza. No hay nada que te pueda hacer más grande como mujer que reconocer una enfermedad como la que tienes. Sí. Los días para el matrimonio se acercan y la angustia de la novia por saber si su abuelo, a quien ella considera su padre, la acompañará en ese día, es cada vez mayor. Es por esto que nos pidió que la acompañemos a contarle que el matrimonio va y que será en pocos días más. Valentina tenía temor de hablar a solas en la casa de su abuelo. Prefería estar en un lugar más neutral. Por eso lo llamó y le dijo que había quedado en pana. La situación es muy tensa. ¿Por qué se dejó la batería? Estaban paradas mucho rato. No sé, parece que si le quedaron las luces, prendía. ¿Y dónde está el...? Se fue a conseguir un cable, no sé. ¿El abuelo no sospecha? ¿Nada? No, nada. ¿No sospecha que están las cámaras de contraviento y marea? No, nada, nada. ¿Te tengo que decir algo? Me voy a casar el sábado. Yo no sé. ¿El sábado me voy a casar? Te dije que ya no quiero pelear más. ¿Y con un cura y todo? Sí. ¿Y a dónde? Sí. Hasta el momento la abuela está teniendo una buena recepción. Sí, pero la abuela... Ahora, creo que el abuelo es el que estaba viendo toda la situación. Ya, pues, papi, ¿tú me vas a acompañar a la iglesia? ¿Y qué querés? ¿Que yo te entregue a ti? Sí, pues. ¿Eso es lo que quieres? Sí, pues, papi. ¿Cómo se anda con tu papá? ¿Cómo hazlo con tu papá si el papá no ha estado presente? Pero, papi, no me puedes decir eso. ¿Me bajó? Anda. Anda, haz la pielita. Oiga, ¿nos casamos el sábado? Nos casamos el sábado, le dijo. Sí, estábamos conversando. ¿Pero nos casamos por la iglesia? Se lo dijo. ¿Y la abuela quiere que lo entregue a su papi porque su papi es su papá? No me dijo. ¿Pero cómo, cómo no la va a entregar si es su hija? Si usted la crió de chiquitita, papi. Mira, no te veo en condiciones de asumir esa responsabilidad gigantesca. Esta cuestión no es una cuestión. No, pues, si yo no estoy jugando. Por favor, deja que me hable la Vale y no tú, por favor. Pero si por algo yo soy su pareja o yo por algo le vengo a hablar, tú. Es tanto lo que se descompone el abuelo de Valentina con el matrimonio de su nieta que pronto, incluso, se desquitará con su mujer. Mira, vale, espérate, no demos más cuestiones. Usted casese, da y hable con su papá, que su papá la lleve y yo voy a ir igual. Ustedes, mira, si el día mañana lo que yo preveo... ¿Pero por qué está ahí con amenazas, papi? Siempre es lo mismo. Nuestra relación se va a terminar, ¿sabes por qué? Porque una vez más hay hecho exactamente todo lo contrario de lo que yo digo. Es tanto lo que la abuela no quiere que se case con su nieta. Que es capaz de decirle a su esposa que él termina la relación con él si esto llega a pasar. ¿Por qué se ha terminado esta relación? ¿Por qué tú? Yo te estoy tratando de... O sea, o sea, está diciendo que si yo me caso con la Vale, usted se va a separar. Pero lo que está haciendo entender a la mami es que si ella no hace lo que tú decís, no funciona. Yo quiero entregar a la iglesia. Ven, 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 ven. Tú a nosotros nos pediste que tuviéramos un acercamiento con tu abuelo y pensando también en la última situación que vimos... No sé, creo que tu abuela podría ser mucho más receptiva con nosotros. Sí. De hecho, ella fue bastante conciliadora ese día cuando tú te enfrentaste a tu abuelo. Sí, yo creo que ella nos podría ayudar. Ahora, si vamos a ir a tocarle la vuelta... Sí. ¿Es buena onda tu abuela? Sí. ¿Me tendrá buena o no? Mi abuela y mi abuelo se... se cagan de la risa contigo. Lo que pasa es que yo la noticia que les voy a dar no es para cagarse la risa. Hola, señora Teresa. Soy el Pancho Saavedra. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Andamos grabando por acá. ¿Cómo está, señora Teresa? Sí. ¿Qué? Oiga, porque yo sé que a usted le gusta mucho a Sandro. ¿Tengo razón o no tengo razón? Ajá, ve. Hombre, me gustaba. ¿Le gusta a Rafael también? También. ¿Ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo saben ustedes tantas cosas? Podrían haberse avisado. Mira, la verdad que yo sé muchas cosas de usted. ¿Y sabe por qué sé mucho de usted? Porque conozco a su nieta. Ah, la Valentina. Ella me ha hablado puras maravillas de usted. Y me ha hablado puras maravillas de su tata. Eh, yo hago un programa en Canal 13 que se llama Contra Viento y Marea. Sí. Usted se enteró hace muy poco que su nieta se quiere casar. Estoy súper nerviosa. Para la Vale es súper importante que su abuelo sea la persona que la entregó. Sí. Porque él fue el que la crió. Ustedes la criaron. Ustedes hicieron cargo de esta hija que fue abandonada por sus padres. Ella está acá con nosotros. Yo quiero que se baje de la camioneta. Hija, no llores. Ya. Ya, pero no llores. Ah, muy contenida la Vale. ¿Podemos pasar? Sí, sí. Vamos, tranquila. Cuéntale a tu abuela por qué... ¿Por qué decidiste llamarnos a nosotros? ¿Y por qué estás tan emocionada ahora? Porque cuando yo se los mencioné, como que a nadie le gustó la idea de que me casaron. Y a medida que pasaba el tiempo, yo veía que si no tenía como la ayuda de ustedes, ella iba a estar prácticamente de suela. La amo demasiado. El día que ella me vuelte, no sé qué decir. No. Tiene abuelita para raro. ¿Le puedo decir algo? No le nieguen la posibilidad de intentar ser feliz. No sé, yo no tengo nada que decirle. Yo al Diego lo quiero harto. Sé que es un niño que trabaja, se esfuerza bastante. ¿Contamos con su apoyo? Bueno, el mío sí. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Vamos a ayudarla. Ya le dijimos. Gracias, señores. Ya. Muchas gracias. Sí. Aló. Hola, papi. ¿Cómo estás? Aquí estamos. ¿Estás muy ocupado? No, no estoy en este momento. No, nos vemos bien. Es que... Puede salir un poquito que te tengo una sorpresa. Ya, espérate. Ya. Te espero. Viene. Viene. Ya, ya, vamos, vamos. Ya, este es el momento. ¿Te asegures? Listo. Vamos con todo. Ya. Positiva nomás. Chiquillo. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Contratiempo y marea. Pancho Saavedra por acá. ¿Cómo estás hoy, hija? Bien. Mucho gusto conocernos. Le presento a todo mi equipo. Si nosotros hoy día estamos acá y si ella está tiritando. No es de frío. Así sé que... Es porque está muy nerviosa. Sí. Sí, sí. Usted es su papá. Para ella es vital que usted sea la persona que la entregue en la iglesia. Independiente de que exista un papá biológico, usted es la persona que le entregó amor, que le dio educación, que le dio valores. Yo lo único que le pido es que usted piense en la posibilidad de acompañar a su nieta en su matrimonio porque para ella usted es su papá. Lo único que le pedí a ella fue tiempo. Le dije, mira, yo creo que esperar seis meses, un año más y que esas cosas nos van a mostrar quizás el camino correcto. No es el momento para contarte mi vida, pero mi vida también fue muy difícil. Quédese tranquilo. Quédese tranquilo. Quédese tranquilo. ¿Qué dice a la pregunta de Vale? ¿Usted la va a acompañar? ¿Usted la va a acompañar en su matrimonio? Por supuesto, por supuesto. Estaba en mi mente ya porque sé que es lo más importante. ¿Usted no sabe lo importante que es esto para su nieta? Sí, sí, sí. ¿Se sufrió mucho? Yo lo único que quiero es verte feliz. ¿Quién soy yo para impedir la felicidad de alguien? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Sí. Nunca pensamos después de todo este tiempo que hoy día él te iba a terminar diciendo quién soy yo para impedir tu felicidad. ¿Se acabaron los miedos? Sí. Dale un abrazo a tu abuelo. ¡Eso! Diego, tú me dijiste algo afuera. Que tenías ganas de conversar con don Nelson acá, afuerita los dos. ¿Podemos salir? Sí, sí. ¿Podemos un segundito? Sí. Ya. Que sea lo que Dios quiere. Yo te veo un tipo que te falta madurez, que no sabes escuchar. Porque no siempre los jóvenes tienen la verdad. No siempre. La verdad. Nosotros tenemos la experiencia. Yo creo que era necesaria esta conversación con su marido. Sí, yo creo que sí. ¿Cómo yo no voy a querer que mi hija, que mi nieta sea feliz? Por supuesto que quiero eso. Sí, pero si usted quiere que sea feliz por algo... Como yo te veo un poco en esa parte débil, me da miedo. Más encima que está la niña, eso es lo que me da miedo. La Vale ya está bien, se siente bien, yo me siento bien con ella. Nosotros estamos bien, estamos caminando, estamos remando los dos en la misma dirección. Queremos conseguir cosas juntos, queremos que la Antonia crezca a nuestro lado, que sea una familia completa. Una familia completa. Eso en el espejo de mi nieta. Una familia completa. Yo creo que... Si ustedes están bien, mi nieta está bien. Verán en buena. Salgamos entonces, pues. Ya. Vamos, venga. Vamos, vamos todos. Estaban hablando tan fuerte que yo pensé que lo estaban tratando bien. Lo hemos dicho las cosas como hay que hacerlo. Entonces, ¿oficialmente le pidieron la mano de su nieta? Él me la ha pedido. Como en las películas, pídese la frente de la cámara. Ah, don Nelson, yo me quiero casar con su hija, ¿usted me concede su mano? Por supuesto que sí, porque... ¡Eso! Un abrazo, nunca me ha dado un abrazo. ¿Hace cuánto que no se ha dado un abrazo? Ni la canalla. ¡Pura niña! Y fue así nomás, estaba enojado. ¡Dele un abrazo como corresponde, no! De lado, así, pues. ¡Eso! ¡Sí! ¡Tú bien! ¡Tú bien! ¡Tú bien, mi nieta! ¡Tú bien, mi nieta! Y a mi, mi nieta, porque tú no sabés cuánto yo la quiero. Pese a este genuino acercamiento entre Diego y su suegro, hay algo que lo sigue atormentando. Tras la última discusión que tuvo con su padre, quien le dijo que no iría a su matrimonio, su madre le prometió que asistiría. Sin embargo, teme que su papá la convenza de no ir. Por eso, intentará hablar con ella. ¿Aló? ¿Aló, mamá? Hola. Hola. Oye, eh, quisiera hablar contigo, pero en persona. ¿Puede salir a hablar conmigo cinco minutos? Eh, ya. Bueno, de ahí te paso a buscar. Chao, chao. Yo creo que tenés que, o sea, por lo menos se debe salir. Y yo creo que tenés que hablarle con honestidad. Sí. Y si tú quieres que en algún momento yo hable con ella, me bajo de la camioneta y me avisa y yo me bajo y lo converso. Ya. ¿Ya? La mamá accedió a conversar con Diego, pero fuera de la casa, pues estaba su marido. Diego la fue a buscar y con Valentina nos quedamos esperando en nuestra van. Es muy complicado lo que pueda suceder. A Diego se le romperá el corazón si su madre le dice que definitivamente no irá a su matrimonio. Diego viene en camino con su mamá ahora. Ay, yo. ¿Vas a acompañarme en ese día? ¿Me vas a acompañar en la iglesia? ¿Me vas a acompañar en la fiesta? ¿Me vas a acompañar en todo? ¿O no vaya ahí mi papá no te dejo ir? Yo no he hablado nada con tu papá. Yo te voy a acompañar a la iglesia. ¿Te voy a acompañar a la iglesia? Y te voy a acompañar en el grindis que baila, no sé. Pero de ahí, ahí tengo que ver pues si yo voy a andar con mi mamá, tengo que ver quién me va a traer. ¿Pero por qué todo tiene que ser así? ¿Por qué todo tiene que tener tanta complicación si es una madre y su hijo? Pero yo de primera instancia sí quería. Yo creo que ella habló con el caballero y por eso cambió tanto de opinión. Porque mi idea es que los problemas se solucionen. Sí, pero tú sabes que tu papá... Pero es que yo sé que mi papá es terco, pero ¿cómo vas a ser tan terco toda la vida? Mi papá me dijo que si yo me moría mañana no le importaba ir a mi funeral, que no fue en el funeral de la mamá y menos ir al mío que yo no era nada para él. Así me dijo, textual. Entonces, ¿qué estás hablando? Y tú también estás alejado de mí por mi papá, por los problemas que hemos tenido. Ahora me estás diciendo que tú ibas a acompañar, pero no sabí que aquí, que allá. ¿Por qué no me bajo mejor a conversar con ella? Queda un día para el matrimonio. Ya, chao. Permiso. Bajémonos por ahí. ¡Ay! ¿Qué? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Venga para acá. Sí. Bueno, ya sabe que su hijo nos llama a nosotros y se casa mañana. Sí. Y hoy día el tema que más le preocupa es su papá. Hace un día atrás, dos días atrás, tuvo un intercambio de palabras bastante fuerte. No, debiera ser así, pero él es así. Tiene un carácter como bien complicado, difícil. Lo que duele es ver a este hijo que está desesperado porque sus padres lo acompañan en el día más importante de su vida. ... Usted echa de menos a su hijo. Sí. Usted echa de menos a abrazarlo desde que a su hijo regalón. ... Su hijo se casa mañana. Sí, sé. Yo le imploro que lo acompañe Aunque su marido le diga que no Es el día más importante en la vida para su hijo Él quiere entrar del brazo con usted ¿Cómo le va a decir que no? ¿Cómo? La Vale también está con nosotros Porque ella también me pidió y me preguntó y me dijo Que ella quería conversar con usted, ¿vale? Aquí está tu suegra Aquí hay dolor por todas partes Acá hay inmadurez de ustedes Acá hay una historia En que si nos vamos a quedar empantanados en las pequeñeces Esto nos va a mejorar ¿Usted sabe que yo la quiero? Y si en algún momento yo cometí un error Le pido disculpas A usted y a su marido Yo les voy a pedir un favor Dense una oportunidad Nada más Dense una oportunidad de conversar De aclarar De poder Vivir hacia adelante sin rencor y sin odio ¿No vale la pena estar enojado? Aquí estamos nosotros Y si nos llamaron no fue simplemente para casarse Fue porque querían recomponer a las familias Porque querían lograr una unión familiar Señor Marcelo Oídense mucho Dijeron que esta iba a ser una celebración austera Pero no por eso menos linda No por eso menos especial Esta será una celebración llena de cariño Mire ah La sede está en medio del cerro de Valparaíso Mírala Y te ves preciosa Con pantufla Y el novio también te acabo Yo también te acabo Ayudando muy bien Este es el sitio más bonito encuentro yo de los matrimonios Oiga que rico Por acá que huele Ella que no se lavó ¿Qué te falta? ¿Por qué estás tan nerviosa? Falta algo bien importante al matrimonio ¿Qué? Se nos echó para atrás un testigo ¿Cómo? Y un amigo del Diego le acaba de avisar que no va a venir ¿Por el testigo que ya se había anotado en la iglesia? Sí ¿Por qué no hablé con el cura y que no soy testigo? ¿Yo testigo del matrimonio? Sí ¿Yo representante no? ¿Yo soy representante no? Hay que preguntarle al cura eso No, si se puede ¿Se puede? Se puede Pero usted no sabe 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 Padre Jorge ¿Aló? ¿Padre Jorge? También ¿Cómo está usted? Habla con Pancho Saavedra de Canal 13 Mucho gusto Mucho gusto padre Oiga padre Usted sabe que tenemos un problema un poco delicado A ver Se trata de que uno de los testigos apagó el teléfono Y tenemos la sensación de que no va a llegar Me están preguntando a mí si yo puedo ser su testigo Y claro Yo encantado de la vida Porque además he conocido su historia Y lo he conocido esta semana Pero le quiero preguntar ¿A usted pues padre que es la autoridad? Sí, no hay problema Listo Ya Me llevo todo Y soy yo el testigo Perfecto Gracias padre Cuídense mucho Ok Tenemos testigos Ya voy Vamos bien como medio de los padres Vamos ahora Algo lindo que ha hecho este matrimonio Es que ha unido a una familia fracturada La novia hoy día Se está poniendo su traje ¿Sabe dónde? En la casa de su mamá Bialógica Jocelyn querida Hola ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás y tú? Muy bien Nerviosa ¿Nerviosa? No sabes lo contento que me pone Después de haber visto todo este proceso Que hoy día estén acá juntos Porque creo que hay algo muy importante en este programa Y es que se unió a una familia Que estaba un poco distante Un poco fracturada Y hoy día están acá Y la novia Permiso, ¿ah? Hola ¿Tienes un poco de fe En que el papá de Diego Capacita? Oye, pero si nosotros estamos formando una familia juntos Yo creo que se hay parte de un momento importante No, no, no Menos con ella Y con los familiares de ella Que a lo mejor conoce, sí Pero con ella, no No estoy en medio con ella No sé si tú ven para ayudar con eso Como llamarlo y preguntarle ¿Estás preparada para eso? Porque no sabemos cómo va a reaccionar Puede ser algo bueno O puede ser algo malo El último intento ¿Aló? ¿Don Germán? Sí Hola, don Germán Usted habla con Pancho Saavedra Del Canal 13 Sí, dígame ¿De qué se trata? Mire, yo Estoy haciendo un último llamado Porque no sé ¿Usted sabe que su hijo se casa hoy día? Sí, sí, supo, sí Él tiene muchas ganas De que usted esté presente En el día de su matrimonio Y quiero preguntarle si la hija Sí, yo le hablé con él Le dije que no Que no contara conmigo Que no voy a participar De su matrimonio Le dije clarito A tu segundo matrimonio voy ¿Cómo es su segundo matrimonio? Me imagino Si va a durar No se duran chanchos misas Si la comadra es terrible Le va a interesar Y... Ah... Bueno No hay a echar en detalles Pero, don Germán Esto es porque a usted No le gusta a ella O... No, no No le gusta a ella ¿Y no le duele estar separado de él? No, no No me duele ¿Y si me muero mañana ¿Va yo a funeral? No, no Pero bueno ¿Tampoco va a ir a funeral? No, no Yo no fui al de mi amado Divertivo No le duele No, al contrario Si cuando estábamos Estábamos mejor separados Que cuando estábamos conmigo Era de malo conmigo Si, él reconoce Que pasaron muchas cosas En el pasado Pero... Si, pero a mí no se me olvida Pero es su hijo ¿Por qué no? Él es carne de su carne Es sangre de su sangre Oye, mira, escúchame Yo no voy a ir No voy a participar Y te voy a dejar Porque estoy ocupado Ok No hay problema Espero que no sea tarde nomás Vamos Qué pena No sirve el rancor en la vida Oiga Cuídese Chao Tranquila No, no, no No se me ponga a llorar Mira, ¿sabes qué? Quédate con la tranquilidad Que se hizo hasta el último esfuerzo Quédate con todo lo positivo Que trajo tu matrimonio Sí Con este reencuentro de tu familia Tu familia hoy día inicia Un nuevo comienzo Y eso es lo más importante de todo Y gracias por hacer el último Ustedes tienen que hacer la magia Seguenle las lágrimas a esta novia Dejenla radiante Y si van a haber lágrimas Que sean de emoción De alegría Se acabó Si el papá de Diego no quiere venir Es su problema Hoy día Ustedes construyen su propia familia Y dedíquense a ser felices Estamos más atrasados ¿Qué horas son ya? Diez para las dos Diez para las dos Ya me voy a poner esto Allá afuera Allí está La tinerada Listo Feliz Vengan a ver al novio Tenés remolinos acá atrás ¿Quién puede conseguir un poquitito de... Ahí Ahí Confiáis Sí Confiáis en tu papelino ¿Ahí? Ahí Sí, porque tenés remolinos ¿Tanto? No te voy a manchar con la pasta de dientes Cuidado, hombre Te dije tener más cuidado con el traje Mira, las manos todas mojadas Oye, pero... Oye, pero mira vos ¿Qué lo echó? Mira Ya, ahí sí Diego, no se le vaya a quedar lo más importante ¿Qué es lo más importante? Aquí está eso que... Lo simbólico que son los... Ah... Panillo ¿Qué es, Diego? Esto sí que no se puede perder, ¿eh? No No Ya Ya Guártelos bien Y a casarse Sí, vamos Estamos atrasados Son las dos y media No se diga más Pero... A casarse Hace unos días Jocelyn La mamá de la novia Que abandonó a su hija de pequeña Por su adicción a las drogas Nos dijo que tenía intenciones de rehabilitarse Hoy Antes de irnos a la ceremonia Me pidió que quería anunciárselo a sus padres Y a su hija Valentina Todos sabemos que la vida para ti no ha sido fácil Has tenido que pasar por fuertes pruebas Has cometido errores profundos Sí Y todo esto Ha traído graves secuenas para ti y tu entorno Hace dos días atrás cuando nosotros conversamos Tú me pediste ayuda Sí, necesito la oportunidad de que me ayuden Yo, yo se los agradezco y se los acepto ¿Quieres que te ayudemos? Sí Y ese compromiso lo vamos a concretar Gracias ¿Estás dispuesta a internarte Para poder limpiarte? Sí Tus papás no se merecen sufrir por ti Sí, lo sé ¿Qué quieres decirle a ellos? Que... Que me perdonen Por todo lo que he hecho Pero que ahora van a tener la hija que siempre han querido Tú sabes que Hazlo por ti Hazlo por ti La droga es una basura Y tú no te mereces eso Mereces ser feliz porque tienes una linda familia Esto es el regalo más importante que puede tener este matrimonio Que tú estés bien Gracias ¿Le quieres dar este regalo? ¿De matrimonio? Sí Vamos, vengas Ay, qué bueno que están las dos acá Niñas queridas La mamá tiene algo que decirle Y la mamá tiene un regalo importante de matrimonio que acepte Cuéntales tú misma Me voy a internar Me voy a internar para sanarme Se terminó todo esto Pensadilla que le he dado por tantos años Se terminó Y por usted Y por mi papi Me voy a internar para sanarme De todo esto De todo esto Conteres malas que tengo en el cuerpo Gracias Que va a ser súper bien El mejor regalo que te pueden haber dado El día de tu matrimonio Que tu mamá Se va a ir a internar Nosotros no la vamos a dejar sola Nosotros la vamos a acompañar en este proceso Para que ustedes estén tranquilas Gracias por la confianza Por dejarnos estar Y por dejarnos regalarte esto ¿Ya? Gracias, gracias Ya A ponerse el vestido Y ahora Vamos con todo nomás Eso La novia ya está Casi, casi lista Permiso Ah no La novia linda Se pasó Mira a la princesa Es preciosa Falta muy poco Para que llegue este momento tan importante Y la verdad que tú, Vale Has luchado mucho Nosotros te hemos conocido a ti Y a toda tu familia Y sabemos que esto no ha sido nada fácil Y que tú lo que más quieres Es tener una familia feliz Les quiero hacer un regalo muy especial Como una forma de apoyarlas también a ustedes Nosotros conocimos CENFA Es un centro de las familias Una fundación que ofrece terapias a personas Y familias que necesitan apoyo psicológico Es un lugar muy acogedor En el que las psicólogas Y consejeras familiares Que atienden ahí Ayudan a mucha gente Que lo necesita Y ellas van a contribuir Para que este regalo Se haga realidad Tú a partir de hoy día Solo preocúpate de ser feliz Ahora sí Estamos con público Que viva la novia Caminando por las calles de Valparaíso Con esta novia Eso, viva la novia Me tuve que ir caminando Para que le pasé el auto a la novia O para que llegara en auto O no Hay que hacer sacrificios por la mujer Que uno ama No, allá, mire La iglesia que está allá Vamos Está al lado Ya A ver Hagamos la huella por acá o no No sé ¿Por qué tú conoces el lugar? No tanto Se perdió Y nos vamos por aquí Por un atajo más valiente ¿Se la pueden o no? ¿Cómo van? ¿Bien? No se vayan a caer Ah, los zapatos No, ya Ya, pero Ya Vamos Es el viento, es el viento Natural Me sirvió toda la laca Que me echó el pancho ¿No me llamas ahí? ¿Sí? Sí, la rubia de ahí No, mami, ¿cómo estás? No, me veo Delicioso Llegó el gran día A casarse la niña Tú Llegaste y me cambiaste el mundo Y yo que iba en otro rumbo Contigo yo volví a creer Diego Germán Y Valentina Macarena ¿Han venido a contraer matrimonio Libre y voluntariamente? Sí Diego Germán ¿Quieres recibir A Valentina Macarena Como esposo Y así amarla Y respetarla Todos los días de tu vida? Sí Sí, quiero Sí, quiero ¿Recibe este anillo? ¿El señal de mi amor? Fidelidad a ti Eso ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! Porque hoy día es un día maravilloso Señoras y señores La comparsa Tumberos del Puerto Música y danza afrodescendiente chilena ¡Para ustedes con cariño! Así se celebra el amor ¡Con escándalo! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! Señoras y señores, sigamos con el más cariñoso de los aplausos a Diego y Lavalle Los novios, adelante por favor Ellos nos escribieron porque querían contarnos su historia de amor Y yo les tengo una sorpresa a ustedes Vale Si bien es cierto, tú terminaste la carrera de técnico en enfermería Yo sé que tu gran pasión es la estética Sí Hablé con mis amigos de French Beauty Y ellos quieren apoyarte de la siguiente manera Clases en la academia manicure.cl Ellos son los que preparan a todas las profesionales en los salones French Beauty Y lo mejor de todo, al terminar estas clases vas a poder obtener un trabajo con ellos Como una especialista de los salones French Beauty De esta quinta y maravillosa región para que no tengas que moverte de este lugar Acá reciba absolutamente todo su regalo de French Beauty Sus herramientas para que estudie Muchas gracias Para que vuelva al colegio Pero eso no es todo Diego, yo sé que tienes muchas ganas de estudiar Y por esta razón Es que el Instituto Profesional AIEP Quiso en este día tan especial Regalarte Una beca completa De 100% arancel y matrícula En la carrera técnica que tú escojas En la sede de Valparaíso Para que puedas estudiar Y puedas ser ese profesional Que siempre has querido ser ¿Qué mejor que regalar estudios? ¿Ustedes sabían que Diego rienda un auto en 400 mil pesos mensuales para poder trabajar? Se levanta a las 6 de la madrugada Y regresa a casa pasada a las 10 de la noche Todo por su hija y su esposa Es por eso Que les tenemos la siguiente sorpresa Miren hacia allá ¿Me escuchan? Sí Sonido alegre Vienen los tambores Miren con mucha atención la comparsa Porque la sorpresa está preparada acá ¡Ay no! ¡El regalo de matrimonio! ¡Un auto cero kilómetro! ¡Está muy bien, ¿no? ¡Ay mi lindo! Para que no tengan que arrendar nunca más ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! El auto no es mío Llevo arriendo el vehículo Pago 100 mil pesos semanales ¿100 mil semanales? Bueno ¿100 mil pesos al mes? Sí La llave de este El regalo de matrimonio Un auto cero kilómetro Para esta familia Para que vivan Como corresponde Quiero pedirle a las familias que vengan Eso era lo que ustedes harían soñado Unir a sus familias Lo logramos Casi Pero lo importante es que aquí Aquí está la mayoría Yo espero de verdad Ustedes sean profundamente felices Y les agradezco por habernos contado esta historia de amor ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos a la fiesta! Y el auto nuevo había que probarlo Así que volvimos dos semanas después Para ver cómo les había cambiado la vida a los novios Con esta nueva herramienta de trabajo ¿Estás contento con tu auto nuevo? Sí ¿Esto va a ser significativo para ti? Sí, un montón Arregla muchas cosas Por ejemplo A lo mejor ahora puedo pagar más Más tranquilo las cuentas O no tengo que andar apurado Puedo adornarme para juntar un poco de plata ¿Esto te va a permitir crecer? Porque al final el auto es mío Y al único que le tengo que responder es a la Vale Yo espero que ustedes tengan una linda historia de amor Hacia adelante Que construyan un matrimonio perfecto Que no va a estar exento de problemas Como cualquier relación Pero que sepan conversar Y si ustedes han sabido sortear un montón de obstáculos Hasta el momento ¿Cómo no lo van a hacer hacia adelante? Yo te deseo lo mejor Y me alegro mucho que tengas este auto increíble Nosotros regresamos a Valparaíso 15 días después del matrimonio Porque ocurrió un hecho lamentable La verdad que la madre de Valentina Entró en una crisis bastante fuerte Y anoche tuvo un episodio bien duro Vale Hola Pancho ¿Qué pasó vieja? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno cuando pensaba que ya Mi mamá estaba un poquito más calmada Anoche ¿Se lanzó? Sí ¿Cómo pasa? Yo no vengo acá a crucificarte Ni a decirte nada Porque yo no soy quien Pero me da pena Una mujer tan joven y tan linda Que se esté matando Sí, sí lo sé ¿Cuántos años ya metí en esto? 18 ¿Tú te quieres internar? Sí Te vamos a ayudar Gracias ¿Cuándo te quieres internar? Lo antes posible Toma tus cosas Y nos vamos Tienes 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 pa'cá Tienes pa'cá Tienes pa'cá Tienes pa'cá Tienes pa'cá Tranquila ya Valiente, valiente, valiente Nosotros conversamos con la gente del Centro de Rehabilitación Vivir Chile en Buin Ya nos conocemos Y vámonos Ellos tienen un lugar esperando para ti Están bien cuidadas ya Nosotros llegamos hasta el Centro de Rehabilitación Vivir Chile Y vamos a buscar a Ana María Te das cuenta que no eres la única a la que esto le pasa Te das cuenta que son muchas las mujeres que estuvieron en estas mismas situaciones ideales Están peleando la vida Muy buenas tardes compañeras Buenas tardes ¿Cómo se siente? Bien Que bueno, yo igual me siento muy contenta de esta tarde recibir una nueva compañera Así que le vamos a dar la mejor bienvenida Se va a sentir lo más grata posible acá Así que muy bienvenida a esta familia que es Vivir Chile Quiero agradecerles Agradecerles por permitirnos llegar hasta acá No, gracias a usted Como canal han confiado en nosotros A la familia A usted compañera De confiar en nosotros La rehabilitación existe Existe Y por eso estamos acá Y antes de apagar las cámaras Yo quiero pedirte a ti Que le digas algunas palabras a tu madre Y también a ti Solamente quiero desearte suerte Esto es una ayuda para ti y para toda la familia Y algo que todos hemos luchado por tener La tenés que aprovechar a la máxima Venir la mejor mamá Mamita Yo confío en ti Yo sé, yo sé que voy a salir sanita de acá Igual que todas tus hermosas compañeras que están aquí mirando Todas se van a sanar y van a salir Y su familia está muy feliz igual que nosotras Te amo mucho Y a ustedes muchas gracias por recibir a mi mamá Sí Nosotros vamos a apagar las cámaras Y vamos a despedir este capítulo de Contra Viento y Marea Hemos conocido una historia de amor Pero también de mucho dolor Así es la vida De esta forma Se escribe con matices, con colores Y nos despedimos hasta la próxima semana Para seguir contándole Acerca de pareja Que luchan por el amor Contra Viento y Marea Buenas noches Por los años que quedan Solo sé que te amo Quédate, quédate junto a mí Quédate, quédate junto a mí Quédate, quédate junto a mí